Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que esto se cumpla ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división De ahora en adelante cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres El padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, entonces aquí Esta palabra del Señor que cada vez nos va exigiendo mucho, mucho más Cuando Jesús aquí nos está diciendo Como quisiera que ya este fuego esté ardiendo sobre la tierra Ciertamente Sino que aquí es el celo verdaderamente del Señor Para que nosotros podamos entender Que el mal tiene que ser erradicado El egoísmo tiene que ser erradicado Tiene que ser un mundo de solidaridad Nosotros tenemos que llegar a la construcción del reino de Dios La construcción del reino de Dios significa entonces La paz, la armonía, el respeto, el amor, la solidaridad Todo lo que nosotros veamos de una manera positiva En nuestro relacionamiento como familia Y entonces cuando dice Como quisiera Ustedes piensan que yo he venido a traer fuego O mejor dicho Yo he venido a traer fuego sobre esta tierra Y como desearía ya que estuviera ardiendo Y después dice luego ¿O ustedes piensan que yo vine aquí? ¿Piensan que ustedes que he venido a traer paz a esta tierra? Entonces parece que nos confunde ¿Verdad? Entonces parece No queridos amigos Es simplemente para que nosotros podamos entender Que la preocupación y el celo de Dios por nosotros Que tiene que ser el mismo también Porque nosotros tenemos que asumir esta palabra de Dios Tiene que ser ese celo Ese deseo que el fuego comience a arder Para que termine todo lo que es negativo Quemar todo, acrisolar todo lo que es negativo En la vida de nuestra sociedad En la vida de nuestra familia En la vida de nuestra nación En la vida de nuestro país Topabe corrupción Topabe mondaja Etcétera Todo Ponga usted la lista que quiera Y entonces Si el Señor dice Quiero ya que esté ardiendo Nos está diciendo ¿Saben qué? Quiero que ustedes Se conviertan Quiero que ustedes entiendan Que ser cristiano es Hacer que ese ardor Dentro de tu corazón Donde tu vida Si depende de tu uncut se la lleva Te mueva Te incite verdaderamente Para que puedas trabajar Por el reino de Dios Buscando entonces lo máximo Haciendo lo máximo ¿Verdad? para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad se pueda comprometer. Y por eso después nos hace de nuevo esa pregunta retórica. Yo he venido a traer paz a la tierra. El que entiende lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, la venida de Jesús al mundo, que después muere por nosotros en la cruz, es justamente porque vino a revolucionarnos todo, vino a mostrarnos el camino, camino, verdad, y vida. Y a Pabetapé para caminar en la verdad, o sea, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para tener vida, es decir, para que realicemos el sueño de Dios, cuál fue el plan de salvación, cuál fue el plan de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra historia, sobre la humanidad, verdad. Entonces, por eso el Señor está, y estoy angustiado, ahí voy en una parte, ¿verdad? Él dice luego, de ahora en adelante, bueno, ahí ya nos pone el ejemplo, ahí está. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente, qué angustia yo siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Por qué, queridos amigos? Entonces, esta angustia para que se cumpla plenamente y porque la realización del plan de salvación, la realización del plan de Dios es que nosotros seamos felices, es que nosotros vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y mientras esto no se realiza, entonces, dice el Señor, me quedo aquí con la angustia. Estoy angustiado porque quiero que esto ustedes ya lo hagan. Y comencemos a esforzarnos, a luchar, a traer ese reino de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.